¡Welcome a Turrachio Nido! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te hep hep? Sí, lo que hep hep hep. Esto es un pares que no se mataba. Él nos ayudó. Esto es un pares que no se ayudó. Este es uno que se mataba. Focuse-focuse que no se mataba. No se mataba porque no se mataba. No se mataba porque no se mataba. Esto es un momento. Vamos a ver. Pasamos. Esto es un lugar. 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 Vamos a ir a la vlog. No, 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 no. 101 tutorial kang pano yumanam ang sabay ang buco. Comment down below guys kang pano kayo yumanam ang fresh buco. Marami yun, mahininom ka tapos pag buco wala ka. Sa akin nang hirap pala yun. Buko to. Anak, di ka nag-i-istro eh. Dami na sasayang eh. Ayoko may kumakawala eh. Sa akin. Ayun, tao mo. Sa akin. Ayun. Kaptis lang wala ka eh. Daktan ka na talaga. Daktan ka na talaga. Daktan ka na dito yung labi mo to siyang hindi ko. Ayunas mo. Dami nagtapon. Daktan ka na naman. Daktan ka na naman. Hindi naman ako bungi. Daktan ka na naman. Daktan ka na naman. Ayun, ayun. Diyan ako. ¡Ay, Joy! ¡Nagkakalat ka! Cus I am a global conmelo Cus I am a global conmuno Cus I am a global conmuno ¿Habella si no puedes ver? ¿Estamos en el barco? ¿Estamos en el barco? ¿Estamos en el barco? ¿Estamos en el barco? ¡Andamos en el barco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.